respete señor presidente columna de opinión de eduardo pilonieta pinilla urbanidad es la manera y la forma adecuada para vivir en sociedad con el respeto debido hacia los demás la urbanidad plantea una serie de procedimientos que escriben los elementos esenciales que debemos adoptar quienes pretendemos vivir en sociedad y que se desarrollan a través de la etiqueta que no es otra cosa que una serie de maneras que establecen las formas de conducta que debemos adoptar para que esa convivencia social se torne por lo menos respetuosa la etiqueta es un factor primordial de la elegancia que a su vez son las buenas maneras que se deben aceptar en nuestro proceso social civilizado se diferencian de las leyes en que éstas son obligantes mientras que aquellas lo son socialmente lo cual significa que se puede ser respetuoso de la ley pero también un perfecto atarván vivir en sociedad impone unas formas esenciales que muchas veces sólo corresponden a viejas costumbres que han hecho carrera y han permanecido socialmente como es dar la mano al saludar en todo este desarrollo aparece el respeto que no es otra cosa que el reconocimiento que debemos tener con las demás personas que se interrelacionan con nosotros en cada momento y que implica la consideración que tenemos con ellas como decía el catecismo por edad dignidad y gobierno otro irrespeto absoluto es la actitud que se asuma pues la displicencia es también una descortesía que pone manifestó el poco interés que se tiene frente a una circunstancia una forma de respeto es la puntualidad es decir el cumplimiento de los compromisos y de los horarios con los que nos hemos comprometido desafortunadamente entre nosotros no hemos asimilado culturalmente esa elemental forma de etiqueta y el actual presidente que es capaz de llegar dos horas tarde a un desfile militar mientras que centenares de personas cumplieron el horario luego se sube a la tarima con una vestimenta y unas maneras tan proclives dando a entender a los colombianos que esas manifestaciones patria le importan un cara como si le importan aquellas que tienen que ver con la guerrilla la primera línea y el narcotráfico respete señor presidente si usted quiere que lo respeten o definitivamente dígalo y empezamos a portarnos también con la displicencia con que usted lo hace creando así un nuevo estilo social finalmente sentimos que los ciudadanos no debemos aceptar esos desaires pensamos que el desfile del pasado 20 de julio debió empezar a la hora prevista con o sin presidente ahora respetemos señor presidente